Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy voy a jugar una partida con un personaje que le tengo muchísimo aprecio Que todos les tenemos muchísimo aprecio Y que siempre estará en nuestros corazones Porque al empezar nos lo recomiendan Y nos gusta Hablo del Maestro G Bueno Estoy aquí jugando una partida con un sus que me ha invitado Cuyo nivel es... Oro Pero que parece que todos son amigos suyos Y bueno, que sean todos platillas o orillos Como los doletos Yo espero que no fedeéis Porque yo soy como vuestro padre sabio Y si fedeáis os daré una colleja a cada uno O en este caso un espadazo de G Bazinga Bueno, hace más tiempo que no juego G Pero creo que todavía tengo el toque Ellos tienen a Varus, Fid, Zira, Vi y Gamplan Y nosotros tenemos a Yasuo, Ezreal, Echo, G y Belkov Ellos tienen un equipo Que al principio nos van a hacer una paliza Y nosotros tenemos un equipo que al final nosotros haremos una paliza La cuestión está en si llegaremos al final O nos quedaremos en el principio Así que G, dime tú lo que tenemos que hacer Ilumíname con tu sabiduría Vale, me contesta telepáticamente Me dice esto Tú no mueras Y farmea Ya está, es el plan G dice No morir Y farmear Lo dice G, no lo dice No lo digo yo Lo dice G Y... Así que yo obedezco Escucho y obedezco Coma, SG Mira, no voy a morirme estúpidamente Yo nací en... Bueno Gracias Esa es la estrategia, chicos Es la estrategia Que no dudéis que me ha costado, eh Me ha costado mucho Bueno, vayinga Toma Hombre, era de fácil elarquí Ese tipo de cosas Así que nada Ahora esperaré aquí a tener Eso puedo ser golpeado por un barril Para mi suerte Bueno, eso no ha estado mis planes Pero mirad algo esto Bozingo Y me curo A ver Al principio En teoría me puede Yo no tengo prisa con él Yo sé que al final La victoria será del G Eso no te lo esperabas, eh Ese truquito no te lo esperabas Es el truquito secreto de G Es el truquito secreto del maestro G Bueno, tiene la pasiva Si tú activas los barriles Yo activo el Juju Y soy invulnerable Ahora tienes más listo Ahora tienes más listo Ah, no me dio tiempo Nah, no podía hacer nada A fe que lo he intentado Con todo mi espíritu Mi espíritu G A ver Comprarme esto Y esto Tengo que llegar a la Al sable lo antes posible Eh, entonces es que es un personaje Que depende mucho de la velocidad de ataque Y como no hay muchos objetos Que den esto Pues Que tocas, sablecillo Cuidado No importa Si al final G es el que siempre gana Sobre todo en estas partidas G siempre acaba ganando Aprendes eso G es un pig Que cuando lo pica un pro Es porque sabe Que va a ganar con G O sea Que qué sentido tendría No elegir a G entonces Ahora solo necesito Equipo de ciencia Tranquilidad Malos alimentos Y todo eso Ese está en la base Haciendo lo que sea Bueno Bueno, venga A por él Vamos macho Eh Yo quiero No te quiero de paseo Si escapa de eso Escapará de todo ¿Le puede haber tirado la F? Sí Pero es que ahora es el problema Que hubiera tirado la naranja Y se hubiera librado Joder Se perdió un minion Con el estilo gujo Espera 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 Puedo tirarme A ver Esto está aquí Haciendo al tonto Esto me pasaba mucho Como estaba en bronce Que hay jungler Que bueno Que se vienen de paseo a mi línea Vamos a ver Que aquí no pintas nada Que no Que no Que no pintas nada Que estás incluso De bulto Chaval Que no hace falta Mira Al tiempo que he estado aquí Ha ocurrido cosas en otro sitio Que no chaval Que no hace falta en top lane Que yo estoy bien Que mira Yo me voy a coger Me voy a coger A mi hijo de rey albinado Que la necesito Aunque en este caso Caería mejor el yomu Voy a quedarme en las buenas chaves Estancadas Porque yo necesito Voy a pillarme el yomu Y ya está Vamos Como que aquí Se nota que yo soy El que me está haciendo Las hits Esto es una cosa importante Chicos Recordad G en ligas bajas Hace las hits fácil Un campeón Que está diseñado para esto Eres un noob Juegas como un noob Sigue andame la gatita Bueno Gracias chaval Esta Me has hecho Las he hecho bien Pero no me toques los creeps Esta La he hecho bien Ha jugado bien Ha jugado con cabeza Pero no me he tenido que tirar El sostel Bueno no importa Y ahora esto me lleva A la espada valiciosa ¿Por qué a la espada valiciosa? Eh Oro Soy G Quiero oro Fin Es mi razonamiento En fin Vamos a ver Que más Tengo 64 43 Le estoy chacando a ventaja Bueno Ahora poco a poco A machacarlo Bien hecho Buen disparo de misiles He cerrado Buen disparo de misiles Le has Noqueado Que no ni que Estaba tiro He disparado Soy un tirador No soy Peripro de los Paracelos Muy bien Ya sabes como hacer El triple barril Ahora solo necesitas Hazarme Buena suerte Buena suerte macho Y por eso Jeff Un campeón fácil Sencillo Y que no Que no requiere más Que Saber lo que estás haciendo Os pondré las runas Después Bueno Esa no la he podido Farmear De forma estúpida Pero bueno No importa Aquí viene Pues mira Mientras no Me tiro aquí La bomba El bombardeo No sabía Ni que estaba ahí Pasito esto Tengo Sí Tengo el TP Bueno Me puedo permitir Esperarme y comprar Una espadilla Larga Me está viendo bien Arriba Acaba de pasar Una cosa Que no he visto Muy bien Eso no tiene que haber Del pazo Ahí Hola Que sí Que sé que tienes Ahí escondida La es Que a mí No me dieron Que yo no nací ayer Chicos ¿Sabes? Ya está Lo veis Que con G Tampoco hay que hacerlo Porque no hay que pensar Mucho Pazinga Y con Lanito Porque me acaba De saltar Ah bueno Ya se ha ido Rápido No se está quedando Jodin ¿Qué pasa? No quiero saltos De ping Está yendo bien Hola Buen Y yo que no quiero Saltos de ping Ya tengo el salto Aquí de ping Voy a vender Esto ya Porque Para lo que me está sirviendo Bueno Ya se ha bajado Este G Outshore No es que yo sea Outshore Es que este tío Es malísimo Básicamente Voy Lo mato Y me voy Me salen un par de críticos Y me lo cargo No hay más No es que yo esté OP Es que él es muy débil Jolines Jolines Que salto de Lan Ahora ¿Qué ha pasado aquí? Mil y pico Chicos A ver si me baja Jolines 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 Uff Se ha bajado Jolines Pero habéis visto Que caída de conexión Me ha flipado antes Esto pasa de vez en cuando ¿Por qué venís a mis líneas? Estoy yo aquí feliz Chicos Aquí hay un barril Ah Barril ¿Por qué venís a mi línea? Vamos a ver Que yo estoy bien aquí Que no No hacéis falta ¡Fuera bichos! Que me traéis otros bichos O sea Ahora que lo entiendo Has tirado tu ultimate Para que el otro En un momento De desesperación Porque ha sido desesperación Tire su ultimate Yo lo veo así Bueno pues nada Miró otra línea a farmear No me dejáis farmear la mía Gracias machos ¿Eh? Bueno Bueno Voy a buscar Esta por el cual entero Joder Que mi línea no me la jode nadie Ahora me tengo que ir arriba A seguir farmeando ¿No? Anda que Anda que Dios Van yo manyare Dejadme hacerla aquí en paz Pesado Hansinos Bueno No tiene sistema de escape Y estoy muy loco Allá voy Bazingo 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 No escape No escape No escape Si me gusta Chaval Y así juega allí Bueno y así fue de a meeting Yo os enseño A hacer de todo ¿Quién es el que está sacando aquí carrito? El maestro J Bazinga 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 Fácil la victoria Conseguida Con el sudor del J No te preocupes Que ahora vengo Mira ahora vengo con esto encima Con esto Para jorobarte más la vida Porque tú estás viviendo mucho Para mi Si te voy a correr Pues corre Creo que lo puede haber Diveado y todo Con la W de allí Pero Para qué arriesgarme A una muerte estúpida Soy un sabio Anda mira He hecho bien Está ahí ¿Qué está por aquí? ¿Qué está por aquí? Dos contra uno Bazinga Qué buena educación Chaval Tus padres estarán muy orgullosos Eso es lo que digo A ver si te lavas un poco la boca Lo que acabas de decir por aquí Esas cosas no se dicen Muy mal Muy mal Y mira que yo Cuando me enfago También me indico cosas Pero nunca digo esas cosas Muy mal Muy mal Bueno Vamos a acabar Vamos a acabar De hacernos la build Ya lo que me queda Después de esto Del filo infinito Y aquí no me tos de nadie Bueno A lo mejor la vi Y puede pasar un poco Pero aparte de eso Con esta Pazo Si es que ahora Me puedo tirar encima Si me apetece Porque allí Recorre una distancia Pero bueno Si está Gapland Puede que la acabemos Además Yo tengo Una misión mayor Farmear Anda mira Hablando del Rey de Roma No Ahí ya no se podía hacer Más nada Pero bueno Otro dos contra uno Que me he hecho Si tuviera Si tuviera Si tuviera El El Vamos macho Fácil Es fácil Es muy fácil Si lo intenta Tienen que venir Dos a por mí Dos a por el G No le dejan Ni farmear El G Porque tienen Que está ahí Y el G todavía Todavía Habéis visto Se iba a tirar Con el ultimate Pero yo Bazinga Y a raíz de ahí Todo lo demás Estaba en tu mente Yo estaba allí Manipulándola Solo que tú no lo sabías Déjame a mí Dámelo 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 Me lo va a dar Los cojones Estoy yo Aquí contra dos Estoy yo Pegándome con el jungler Y con el otro Pero bueno El G no se lo merece El G no es digno De tener esa full Soy indigno Pues en esa indignación Nacerá el odio De la fuerza Y en esa indignación Conoceréis el mal Todos lo sabéis A la dios Muy buenas Macho Bueno Voy a curarme aquí Ando espazos A lo que sea Están todos Ahí abajo No tengo vida Para ir Así que no voy Me quedo aquí Mira Voy rápido Pego rápido Y por eso G este king of noobs Porque el campeón Simplemente Ta 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 la 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 Me da igual Porque ahora hago así Y adiós a la torre Y si tengo algún problema Me apresiono en la tecla 2 Y me voy Como un gallino Tengo la velocidad extra Y ahora este La va a pasar mejor conmigo ¿Sabéis por qué? Fiel infinito Comprame un award Porque puede que necesite Para saltar por aquí Y es que a lo menos Voy a estar jugando por aquí Y si me siento En un aprieto Pues puedo utilizarlo Y saltar por este lado Bueno Están comprando wars Eso es bueno A ver Pero tengo muy poco far 153 digo que tengo poco Pues si chicos Tengo poco Mira Aquí hay minions Y yo voy y los tomo Como Wenji Es que voy a saltar un poco el dam Pues no da igual Muere macho ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde vas tú? ¡Jolines! ¡Qué mala suerte! Pensaba que no tenía Ese último auto Pero no Se ha escapado Por los pelos De la dama barbuda Encienda A lo menos Que hay minion Que nadie ha tocado Adiós muy buenos Me ha hecho ¿Alguien quiere más conmigo? Uno Dos No, no creo que haya nadie Por esta zona Pero bueno G por delante Bienvenidos al infierno Bienvenidos al elo gel Esto es el elo gel Ver como te derrota Un G Y esto es el lan Otra vez Jodiéndome las partidas Desde siempre Ah, no hay nadie aquí Que morirse De los enemigos Digo Bueno, a ver si parece Tito Gunplan Por aquí Los destrozos Mira los que tengo yo Y no presumas Tienes que ser más fuerte Chaval Si no te pueden derrotar Ser más fuerte Pasa por entrenar duro Practicar en las hits Sí En partida creada Para que no pase Nunca Y mira Como lo hago yo Que si Se justo Cuando G Va a hacer las hits Y me paro Y hago que Smocto Attack Hagan siempre las hits Si llegas a los niveles De farmeo Que tengo yo Y ahora voy a Farmearme Esta zona Bueno Si el lan Me lo permite Y Otros mil de lan Adiós Y con mil De lan Si es que yo Otra cosa No será Pero Que G Chavales Que G Que me pare El que pueda Reto a duelo A la mismísima Muerte La cual Dudo Que pueda Vencer Otro salto De lan Creo Sí Bueno Esto es mi vida Chicos No No os quiero Molestar mucho Con ella Yo sigo Yo sigo Si vosotros Tenéis el farmeo Del Otro saltito Y otro saltito Si es que Es la misma Vamos Lo que pasa es que Esto es el obajo Y el obajo Pues todavía lo domino Lo bajo simplemente Me dio espadarlo Y se acabó No sé Voy y los ayudo Si me lo estoy tanteando A ver que Que oje Si Venga voy a hacerme Aquí un penta Y adiós Tenéis que merecer Que yo fuera Y se han rendido Victoria de G Bazinga Yo os lo digo ya Si G Otro salto de lan Incluso aquí Madre mía Bueno Ya habéis visto Lo que soy con G No es un campeón Que se puede usar En los altos Evidentemente Mucho menos en top Porque te come en vivo Pero Como a G Le dejes arrancar Esto no hay que lo pade Y en los bajos Es imposible pararlo Simplemente Porque no hay Suficiente habilidad Si tienes un poco De destreza con G Puedes esquivar Casi todos los esquizos Ultimates Que te tiren con la Q Luego simplemente Escoger Saltar encima Y matar No hay más Luego de eso Te pilles si quieres La cimiterra Para quitarte el CC Y no hay quien te pare Ya habéis visto que aquí 200 crics En este minuto Iba súper fedeado Me pegaba contra dos Podía Luego al final He ido aquí a matarlos A todos por pena Es que no Incluso con Lan El campeón Si lo dominas No se puede parar No se puede Es que es ridículo Ya habéis visto Incluso con 1000 de Lan Yo voy con G Y gano Como un campeón Muy bien Like si os gusta Y suscribiros Para seguir al tanto De mis gameplays De mis venturas Y mis desventuras Por el canal Y de todo lo que ponga Muchas gracias Y hasta la próxima Bazinga